Un niño de nueve años ha muerto al caer de un toro mecánico en la pedanía murciana de Lobosillo. El suceso se produjo sobre las 10 y 10 de la noche de este pasado sábado, cuando llegó la asistencia sanitaria enviada en su ayuda en ambulancia. El menor ya había entrado en parada cardiorrespiratoria, de la que no pudo recuperarse pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le fueron realizadas.